Este viernes 4 de febrero dieron inicio los Juegos Olímpicos de Infierno 20 en 2022 en el país que hace dos años comenzó la pandemia del COVID-19, el cual busca brindar una de las mejores ediciones de los últimos años. La competencia que se extenderá hasta el 20 de febrero contará con 15 disciplinas deportivas. Tan solo dos delegaciones no pudieron estar presentes en los Juegos de Infierno. Taiwán tuvo problemas de conexiones aéreas y medidas biosanitarias, por lo que no estará en el desfile inaugural, mientras que Corea del Sur confirmó que no participará, algo que se suma a la ausencia en Tokio 2020. A pesar de su organización, la competencia de Beijing se ha visto afectada por un boicot diplomático con la ausencia de varios líderes occidentales, como muestra de rechazo por la forma en la que China trata a sus ciudadanos. Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Lituania, Kosovo y Alemania son hasta ahora los países que han informado formalmente que sus dignatarios no asistirán al evento. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional dio a conocer este viernes que Venezuela será la encargada de organizar la Serie del Caribe 2023. Por medio de un video difundido en la red social Twitter, el organismo encargado de la pelota criolla detalló que la ciudad de Caracas y el estado Vargas serán los encargados de recibir los partidos entre los campeones del Caribe, específicamente en el estadio universitario y el estadio Forum de La Guaira. En las imágenes también presentaron las invitaciones de algunos de los peloteros más importantes en la historia del país, como Omar Fiskel, Pablo Sandoval, Ronald Acuña Jr., David Concepciones y Luis Soho. El entrenador de los Clippers, Tyron Lu, reveló que es muy poco probable que el estelar Kawhi Leonard juegue en la actual temporada de la NBA. Sabemos que Kawhi probablemente no volverá, dijo Lu a los periodistas el jueves, informó la cadena ESPN. A pesar de la ausencia del talentoso Alero y la también mencionada ausencia de Paul George, el conjunto angelino se encuentra en zona de play-in, que le podría garantizar el pase a la post-temporada. Para Noticias VPITV, Emisión Central, se despide Luis Enrique Acosta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.